Hola que tal, vamos con otro vídeo, vamos a seguir enseñando hoy la colección de PC Vamos con la tercera parte del juego 201 al juego 300 Vamos a empezar con Quake 4 Medal of Honor Airborne Ground Control Operation Exodus Adventure Pack, que trae 3 títulos de los Rook Rats Sting, el golpe del siglo FIFA 12 Hard Rock Casino Los Increíbles cuando se acerca el peligro Top Spin 2 Zoom Cazadores de Exclusivas Beowulf Trains Simulator 12 Crisis Warhammer 40.000 Space Marine Evil Dead Regeneration Evil Dead Regeneration Asteroids Fighter FIFA 2001 Medal of Honor Medal of Honor Aliad Assault Breakthrough 007 Night Fire Fritz 12 The Settlers 2, Decimo Niversario Little Dreams, Sparehead, Thought Tycoon Complete Collection, Devastation Madden NFL 06, Albedo Collector's Edition Dawn of Magic The Sims de Vacaciones The World Cleopatra, el destino de una reina Imperium, la guerra de las Galias Matrix, Path of Neo The Guild 2, Renaissance Western Desperado Battle Mages Shogun Total War Titan Quest, Immortal Throne Crown of Glory, Europe in the Age of Napoleon March of World Recon March of World Recon Blood Bowl, Chaos Edition Salt Lake 2002 PDC World Championship Darts NBA 2K12 NBA 2K12 Superbike 2001 Drahva levels Drahman 2 Drahman 2 Drahman 2 Drahman combat mission 3 africa corps emergency 4 road to fame my sims, the course of monkey island, pro rugby manager 2005, disciples 3, renaissance sonic 3d tomb raider, el angel de la oscuridad civilization 4, beyond the sword reprobates neverwinter knights, kingmaker football manager 2010 jack king, al rescate del imperio británico mini ninjas post mortem world championship poker 2 runaway 2 tomb raider chronicles supreme commander max payne fritz 6 fifa 06 vietnam special assignment 2 80 dias codename panthers phase 1 heroes of might and magic 5 tribes of the east yu-gi-oh power of chaos, joy the passion yu-gi-oh power of chaos, yu-gi the destiny supreme commander forge alliance agon, la espada perdida de toledo pacific fighters yu-gi the destiny yu-gi the destination restaurant empire 2 yu-gi el corral yu-gi n Medal of honor Pacific Assault, UEFA Euro 2004 Portugal, 3D Power Tank, comandos Strikeforce, Anatomía de Grey, el videojuego, NBA Live 2003, Real War, Rebelión en Rusia, Paradise, Warrior Kings, Conflict Zone, Starshine Legacy, y terminamos con Spellforce Gold Edition, que sería el juego número 300. Pues hemos visto 100 jueguitos más de PC, quedan unos cuantos, os lo aviso, espero que os esté gustando, muchísimas gracias por verme, y hasta el próximo video. ¡Gracias!